El último informe sanitario de Magallanes reportó un total de 81 casos nuevos de coronavirus. De ellos, 45 son de Punta Arenas, 1 de Puerto Natales, 4 de Porvenir, 2 de Cabo de Hornos y 29 casos son reportados por laboratorio. Del total de casos, 46 son sintomáticos, 6 son asintomáticos y 19 son casos confirmados por antígeno. El 54% de los casos positivos informados corresponde a búsqueda activa y son producto del análisis de 611 muestras de PCR, de las cuales 62 de ellas dieron positivo, alcanzando una positividad diaria de un 10,2% y una positividad promedio semanal del 8,9%. En cuanto a la tasa de incidencia, la región más austral de Chile tuvo una leve subida y llegó a los 171 contagiados por cada 100.000 habitantes. Con estos casos nuevos, Magallanes tuvo una leve alza y pasó de los 283 positivos totales a los 310 casos activos entre el día de ayer y hoy, es decir, del día jueves hasta este viernes. Del total, 236 son de Punta Arenas, 16 son de Puerto Natales, 13 de Porvenir, 4 de Cabo de Hornos y el resto correspondiente a otras comunas o casos sin notificación. Hasta la fecha suman 50.524 los casos confirmados acumulados y 49.461 los recuperados. En tanto, son 695 los fallecidos totales. La pandemia sigue vigente a nivel nacional y regional. Por lo mismo, la Seremia de Salud Francisca Sanfuentes indicó las siguientes palabras. Hoy quiero compartir con ustedes algunas informaciones relevantes para la comunidad en lo que respecta a la contingencia sanitaria. La primera y muy importante es que esta semana fue publicado el decreto número 4 del año 2020 del Ministerio de Salud, que extiende la alerta sanitaria por seis meses, es decir, hasta el 30 de septiembre. Esta medida se sitúa ante la posibilidad de un nuevo brote de COVID-19 y el impacto que la pandemia ha tenido en la atención de salud y en los diversos ámbitos de nuestras vidas. Se requiere seguir tomando acciones de gestión sanitaria dentro de los próximos meses, con la finalidad de continuar previniendo y controlando la programación del COVID-19 y a su vez fortalecer los servicios de salud para atender las necesidades de la población. En otras materias, quiero hacer hincapié en el proceso de vacunación. Si bien sabemos que en nuestra región mantenemos una muy buena adherencia a la vacunación contra el COVID-19, aún existe un grupo etario que debe aumentar su porcentaje de cobertura. Me refiero a las 12.000 personas que aún no tienen su dosis de refuerzo o tercera dosis y a los niños y niñas entre 3 a 5 años que en un 35% no han recibido la primera dosis y un 52% que tiene pendiente la segunda. En cuanto a los hospitalizados, hay 274 pacientes a nivel regional y en la misma línea de lo expresado por la autoridad sanitaria es que siguen habiendo pacientes que son diagnosticados con COVID-19 positivo, los que llegan a las 22 personas según el último informe, lo que corresponde al 8% del total en Magallanes. Estos se distribuyen en 7 personas que se encuentran en salas de aislamiento, 6 en la UCI y 9 en camas UTI. En tanto, con respecto a las camas críticas, la red integrada COVID-19 que está compuesta por establecimientos con camas UCI UTI e integrada por el Hospital Clínico de Magallanes, el Hospital Doctor Augusto Esmanburgo de Puerto Natales, el Hospital de las Fuerzas Armadas y también la Clínica Red Salud de Magallanes se registra un 76,4% de ocupación, con disponibilidad regional de 13 camas críticas, 6 UCI y 7 UTI, mientras que los ventiladores mecánicos invasivos alcanzan un 42,9% de ocupación, con 9 equipos ocupados y 12 equipos que están disponibles. En tanto, hay 12 usuarios que están en 11 habitaciones en residencias sanitarias, quedando un total de 18 habitaciones disponibles. Gracias. 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 Gracias.